Hola amigos, ¿qué tal? Menos de un punto separan a Keiko de Castillo. El empate técnico revela que aún nada está dicho en la campaña electoral. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. A cuatro semanas del balotaje presidencial, la última encuesta del Centro de Investigación Territorial señala que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, cuenta con una intención de votos de 38.2% de los encuestados, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, alcanza el 37.3%. Es decir, la diferencia entre ambos candidatos, según esta encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó del 7 al 8 de mayo a nivel nacional, es de apenas 0.9 puntos, un empate técnico, lejos del margen de error, señalados de 2%. De esta manera, CIT confirma las tendencias reveladas en otros sondeos, publicados la pasada semana, que indican que la brecha entre ambos candidatos se va acortando. Cabe indicar que en el último estudio de CIT, realizado del 28 al 30 de abril, Castillo Terrones contaba con una intención de voto de 37.6%, mientras Keiko Fujimori alcanzaba el 34.5%. Es decir, mientras el crecimiento del candidato de Perú Libre es de 0.6 puntos, el de la candidata de Fuerza Popular fue de 2.8 puntos. Por regiones. En esta oportunidad, Keiko Fujimori gana en Lima 48%, en el norte 44% y oriente 39%, mientras Pedro Castillo lo hace en sur 58% y centro del país 65%. En comparación con el anterior sondeo, Keiko ha recuperado el norte y el oriente. En la variable del sexo, el 40% de los hombres y 35% de las mujeres indicaron que votarán por Pedro Castillo. En el caso de Keiko Fujimori, el 37% de hombres y 40% de mujeres votaría por ella. Va muy cerca. Ambos candidatos están casi iguales. Y evidentemente, esto generaría más incertidumbre de quién será el próximo presidente. ¿Por qué crees que Keiko está aumentando? ¿Será por el debate? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas sobre la corta separación entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.